¿Qué es la ponencia sobre los proyectos y su gestión? Muy bien, tocamos proyectos de todo tipo y me permiten, o sea, me dan la oportunidad de hacer lo que realmente me gusta que es la gestión de proyectos. Y también pertenezco a la comunidad de Adaloft, que muchas hemos hecho ponencias y estamos intentando promocionar la comunidad. Bien, a nivel más teórico, que es la gestión de proyectos. La gestión de proyectos es un enfoque metódico para planificar y orientar los procesos del proyecto de principio a fin. Está el PMI, que es la organización que se encarga de realizar un estándar, que por lo general ya es a nivel global. Por lo general lo suele utilizar toda entidad o toda empresa. Bien, ¿en qué se basan en el PMI Book? Que también nos ayuda, sobre todo en los proyectos de desarrollo software, nos ayuda a tener una guía para tener menos... 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 ¿Cómo lo diría? No me sale. Menos... Bueno, ya lo diré. Que los factores de riesgo sean menores. Bien, la gestión del proyecto. Realmente tenemos dos tipos de gestión de proyectos. Tenemos la gestión del proyecto orientada al cliente, que muchas veces no es lo mismo de cómo gestionamos en nuestra empresa la gestión del proyecto, ¿no? O sea, a nivel de metodología me refiero. ¿Cómo lo enfocamos a nivel del cliente? Por lo general los clientes utilizan una metodología que es la cascada, que es mucho más rígida, pero lo que a ellos les proporciona es que estiman los calendarios y los presupuestos con mayor precisión, ¿no? Y tienen mayor seguridad inicial para el cliente. Pero realmente para la empresa eso es... Este tipo de metodología muchas veces genera poca flexibilidad a la hora de incidencias o incertidumbre o causas de riesgo, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, uno muy típico es cambios de legislaciones. Que eso te puede trastocar todo lo que sería el proyecto y tener que cambiar el ámbito original. Y eso muchas veces genera en que haya... O sea, se tengan que crear nuevos proyectos de ese proyecto. Entonces, ahí ya hay un mayor coste también para la empresa. Bien. Otra cosa que me enerva, que por parte del cliente se supone que dicen, no, somos ágiles. No, vamos a llevar Spring. No, mentira. Utilizan herramientas como Jira, como un sistema, como un gestor de tickets. Crean tickets y tú los vas solucionando y no tienen ni tornizón. O sea, es como... Hazme las tareas. Bien. Y eso desemboca en el equipo de desarrollo, ¿no? Entonces tienes que gestionar todo lo que serían esos tickets. La gestión del proyecto a nivel del equipo de desarrollo, ¿no? Equipo interno de la empresa. Hace años, o sea, pocos años para acá, que se intenta utilizar lo que serían las metodologías ágiles, ¿no? De todo el boom de Google, Apple, de todo el fancy que hay. Que, bueno, yo estoy de acuerdo con metodologías ágiles. Bien. Enfocado a los tipos de proyectos y metodologías, ¿no? Uno de los dos tipos más cuando se contrata una empresa a otra empresa, ¿no? Tenemos el evolutivo y mantenimiento. Tenemos. Para si es un proyecto de evolutivo, ¿no? Es mejor el... Es mejor el scrum. Básicamente porque desde un principio puedes establecer todo lo que serían los casos de usuario, ¿no? Que es lo que englobarían los sprints, ¿no? Y los puedes fijar. Normalmente es bueno que sean de dos semanas, ¿no? Porque así tienes objetivos de corto alcance que puedes resolver en menor medida. Y por otro lado, si es mantenimiento, solemos utilizar el Kanban, ¿no? Que es el típico tablerito de tengo las tareas, ¿no? Tengo los casos de usuario, tengo las tareas aquí para hacer el to-do, el don o el que aún está en stop y el proceso de ejecución, ¿no? Bueno, es el Kanban, se centra en optimizar el flujo del trabajo de tareas, ¿no? Que es lo que estaba diciendo. Bien, ¿qué pasa si en un evolutivo estás desarrollando y de repente el cliente te dice, no, es que en lo que me hiciste hace un mes hay un error? Entonces tienes que cambiar porque ya tienes que añadir lo que serían las incidencias. Al igual que el mantenimiento, a lo mejor el cliente está haciendo un proyecto de mantenimiento y te dice, ah, no, es que ahora nos gustaría tener, yo qué sé, que este botón nos envíe a un editar, yo qué sé, cualquier pantalla. O sea, un, no sé, pues ahora quiero que el usuario pueda editar su nombre. Antes no se lo permitíamos y ahora sí. Y eso no es mantenimiento, eso es una nueva funcionalidad. Entonces eso lo tenemos que prever. ¿Y qué pasa en estos casos, no? Que sea evolutivo y mantenimiento. Tenemos una fusión que es el Scrum Ban, que es la que intenta coger los beneficios del Scrum y del Kanban. ¿Para qué tipo de proyectos sirve? Pues lo he dicho, ¿no? Evolutivo y mantenimiento y en proyectos que son sensibles, ¿no? Que son proyectos problemáticos. O sea, que no está bien definido lo que sería el alcance y puede haber, pues esto, historia de usuarios inesperadas, que el cliente te llame a las dos semanas y te diga, no, no quería esto, ahora quiero lo otro. Bueno, lo típico, ¿no? O sea, que tú recoges los requisitos con el cliente, te dice, ah, sí, sí, tú ves esto y él ve a lo mejor un palacio, ¿no? Tú te imaginas un pisito de 90 metros cuadrados, él se imagina un chalet, pero lo que realmente luego espera es una mansión y lo que tiene es un piso de 45 metros cuadrados, ¿no? Sería un símil. Bien, bueno, la descripción del Scrum es que permite gestionar las tareas previstas con el método Scrum y planificar los errores con el método Kanban, ¿no? Un ejemplo sería, bueno, puntos a favor, los puntos a favor del Scrum y los puntos a favor del Kanban, ¿no? Permite conocer el estado real del proceso de ejecución, introduce soluciones oportunas, permite una mayor análisis de tareas realizadas, mejora la interacción entre los miembros del grupo y las reuniones periódicas, que esto más tarde haré más hincapié, aumenta la productividad de proyectos complejos y multiproyectos y favorece una mayor adaptabilidad a las herramientas, a las exigencias del proyecto, ¿no? Bien, esto sería un caso práctico del Scrum, ¿no? Tenemos el equipo empieza a trabajar en las tareas planificadas que han de pasar por todas las fases que se reflejan, ¿no? Tenemos aquí el tablerito típico. Los desarrolladores, ¿no? Están desarrollando estos dos tipos de, bueno, estos dos tickets, ¿no? Esto es el planificado, esto sería el analista o el project manager. Estas son las incidencias, ¿no? Por un lado, esto sería de dos exclamaciones de prioridad media. Si son tres, ya es, sácalo en diez minutos. Bien, ¿qué tenemos? Uy, aparece, el cliente nos envía un ticket de una incidencia. Bueno, es prioridad baja. Podemos esperar, podemos seguir desarrollando lo que sería lo planificado. Aparece otra. Ah, que ya es prioridad media, ¿no? Media urgente. Dice, ya uno de los desarrolladores tiene que dejar su tarea en parado, en hall, y tiene que hacer lo que sería la incidencia, que es lo prioritario, ¿no? Por eso es bueno, ¿no? Lo que también queremos es lo de que el equipo de desarrollo sea más una persona, porque así puede mantener un flujo de trabajo mejor para estos casos, ¿no? Y esto hace que no esté parado el proyecto. O sea, si es verdad que luego la tarea que estabas planificando para el sprint se retrasa, pero esto ya lo tienes que tener contemplado. O sea, le das prioridad a lo que serían las incidencias y soluciones a los errores. Vale, y aquí venimos, ¿no? Proyectos iniciados vs proyectos nuevos. Por ejemplo, si son proyectos iniciados, ya con el cliente puedes hacer contratos o puedes anticiparte por ya la experiencia que tienes de otros proyectos que han ido mal. Que han ido mal tampoco, sino que tan producido mayor desgaste es intentar adquirir un tipo de metodología que te combine tanto incidencias, factores de riesgo como el desarrollo. Otra cosa positiva de los proyectos iniciados es que por lo general, a menos que seas una empresa nueva y empieces todo de nuevo, vas a tener documentación de otros proyectos, por lo que ya tienes medio trabajo hecho. Es importante documentar, parece que no, pero es importante documentarlo todo porque eso te... a lo mejor no a plazo de un año, pero sí a los tres, cuando ya incluso tengas más proyectos encima, te quita la mitad o tres cuartos de trabajo. Es bastante importante, aunque eso, aquí a la gente no le suele gustar lo de documentar, pero es una buena práctica. Vale, proyectos iniciados. Intentas que el alcance sea fijo, que esto es muy interesante porque el alcance, cuando no se define bien, puede provocar que los costes se disparaten. no tienes un alcance fijo desde el inicio y te empiezan a pedir el oro y el morro, te empiezan a pedir cosas que no tienen conexión o incluso cosas que no tienen nada que ver, o sea, que serían un nuevo proyecto. Vale, factores de riesgo. es que los riesgos a largo plazo son mayores porque no puedes prever causas que no estén a tu alcance o que estén a tu control. Intentas gestionar lo que serían las causas de riesgo. Pero si es verdad que en comparación a los proyectos que ya están iniciados tienes más inestabilidad en este punto. Luego, la estimación. La estimación es algo que siempre cuesta. Es muy difícil estimar bien porque cuando es un proyecto nuevo, en Scrum, sobre todo, en metodologías ágiles se suele hacer un poker planning, ¿no? Que suele intentar que cada miembro del proyecto diga, vale, para esta tarea voy a tardar X puntos. Puntos puede ser a nivel de horas, que eso puede ser más fácil a la hora de que se lo transpoles al cliente o en puntos de valoración, de dificultad. Y a lo mejor un desarrollador o una persona te dice que una tarea, un caso de usuario tarda 20 días, otro tarda 2 días y ves que ahí hay un problema. No de que no lo sepa hacer, sino inseguridades, más optimistas, menos optimistas y tienes que hacer una media y por eso hay más inseguridad, al igual que no todos trabajamos al mismo ritmo. O sea, es así, a lo mejor, yo qué sé, uno de ustedes tarda medio día en hacer una pantalla que sea, bueno, yo es que se he dejado, entonces, hoy sería modelo, modelo, el controlador, la vista, bueno, no, eso sería un día, ya depende de lo que sea, la vista y, bueno, los DTOs, ¿no? Lo que, toda la estructura que sería para llegar a una pantalla sin tener el modelo hecho, obviamente, y esto se fue. Tardaría a lo mejor un día y yo digo, vale, pero esto tiene que tener en cuenta no sé qué, no sé cuántos y yo a lo mejor tardo un día y medio. Bueno, vale, sí, vale, y en relación a los proyectos iniciados, sí es verdad que cuando entras en un proyecto iniciado puedes retrasar lo que sería el proyecto, pero ya tienes mucho hecho, o sea, como lo que decía aquí, documentar, fundamental, si el proyecto iniciado ya viene documentado, o sea, es leerte la documentación y puedes ya, o sea, en una semana, viniendo de arriba, o sea, ya puedes empezar a desarrollar, ¿no? Luego, el rendimiento es mucho más rápido que el nuevo, todos los proyectos nuevos cuesta más arrancar, ¿no? Y tienes, en un principio, tienes menores factores de riesgo, pero los riesgos que hay tienen un coste más elevado, o sea, porque eso, ya tienes una planificación, te dicen, vale, hasta aquí, pero no tenías, a lo mejor te dice hasta aquí, tú estás aquí, y te aparece un riesgo, un error, una incidencia que de aquí te obliga a estar aquí, entonces, este coste que tú le habías dicho al cliente que estaba aquí, ya, o sea, es dinero, es dinero que pierdes, por así decirlo, es trabajo que tienes que hacer de más, tienes que buscar horas, tienes que, a ver cómo lo sacas, bien, vale, más allá, que hay más allá de lo que, bueno, les he contado así un poco resumido, lo que es la gestión de proyectos, vale, los equipos están compuestos de personas, todos somos personas, ¿no? Algo que me gustó que Raquel dijo en su ponencia de la empatía, me parece que al ser personas no somos robots, un factor muy importante para que un proyecto se gestione bien y vaya, o sea, sobre todo en el tema de estimaciones, vaya rápido o que tenga menos factores variables, son que haya compañerismo y comunicación, ¿a qué me refiero? Tú, cuando estás trabado con algo, o sea, estás, no, a nivel de desarrollo, estás trabado, no te sale, lo puedes hablar y a lo mejor otra persona de tu equipo te lo resuelve en 10 minutos, algo que no sabías, vale, te lo ha resuelto, él sí ha perdido 10 minutos de su tarea, pero son 10 minutos, bueno, se puede recuperar con otra cosa. Tú, ya habías tardado a lo mejor medio día, son 10 minutos más y es algo que has aprendido y que seguramente con lo que has aprendido ya no vas a hacer perder, no vas a hacer perder tampoco, sino ya no vas a robarle los 10 minutos a esa persona y tú vas a ganar no solo esos 10 minutos y ese medio día, sino un día entero, vas a ir muchísimo más rápido y una de las cosas que quería recalcar en esta ponencia de la gestión de proyectos porque todo es muy sistemático, muy técnico, muy esto es así, esto es así, esto es así y un factor de, no, de lo que, nombro muchos factores de riesgo, somos nosotros mismos dentro del proyecto las personas porque en este mundo se estilaba mucho de no me mires el código, no, no, o sea, si yo ayudo a este y este sobresale, ¿a mí qué? No, o sea, tenemos que cambiar un poco ese pensamiento porque es muy, o sea, si un buen equipo, aunque no sea, a nivel técnico sea el mejor, si un buen equipo tiene compañerismo, se ayuda entre sí, puede ir muchísimo más rápido que en un equipo que tenga a nivel técnico estrellas, ¿no? O sea, yo soy muy fan del baloncesto, a nivel deportivo es lo mismo, tú puedes tener jugadores, ¿no? Pau Gasol, vale, Pau Gasol, solo, vale, sí, es bueno, o sea, nadie lo va a negar, pero si no sabes jugar en equipo, el equipo no gana, o sea, y es así, para mí es un factor muy importante, el factor humano, que hay que darle más énfasis quizá en cuando gestionas un equipo, porque es verdad que todos no nos vamos a llevar todo bien, siempre hay cosas que no nos gustan, pero hay que tener un mínimo, mínimo de compañerismo, un mínimo de comunicación y un mínimo de ser personas, de empatía, como se decía, eso. Vale, lo que comentaba, ¿qué proporciona? Un mayor rendimiento individual, el alcance de los objetivos van a ser muchísimo mejores, al igual que la productividad, ¿no? Que a nivel, bueno, lo que comentaba, a nivel de empresa lo que interesa es que mis trabajadores saquen las tareas rápido, ¿no? O sea, cuanto mayor productividad a menor tiempo, mejor. Pero no solo a nivel de empresa, sino a nivel personal, tú, mucha gente ha estado en empresas que no les ha gustado, que por cualquier motivo llegaba y es que no, es que me siento sola, ¿no? O a lo mejor es que nadie me ayuda y me da cosa preguntar. Y, pero si lo que decía, si pierdes un poco el miedo y te ayudan y ves que cuando te ayudan no es que no lo sabías, no, sino te lo explican, lo entiendes, ya vas a trabajar de otra forma. es lo del edificio, del sentimiento del edificio quemado, que dicen que me voy al trabajo y me quemo. Pues, el factor humano, el factor equipo hace mucho y he ido muy rápido. Puede ser. Gracias. Es que es súper rápido. Bueno, si tienes alguna duda, es que básicamente con la ponencia quería hacer hincapié en un factor que no se suele dar hincapié y que, a ver, tampoco llevo tanto trabajando, pero sí me he dado cuenta por lo que cuenta la gente, por lo que se escucha, también por experiencias personales, que el factor de nuestro equipo de proyectos es fundamental y que hay que promover que no que todos seamos amigos porque no es necesario, sino que haya cordialidad dentro de un equipo y también considero que el papel del project manager o del jefe de equipo tenga que tener, intentar que su equipo tenga un buen ambiente porque si no, se te puede controlar todo, porque tú vas y dices, paso, no tengo ganas, es que esta vez no tengo ganas y ya te nublas y no haces nada y eso empieza a decaer en el proyecto, decaer tiempo, decaer productividad y es toda una cadena y quería hacer hincapié en eso. ¿Alguna pregunta? Sí, dime a Hitor. La de la venta tontería, ¿cuánto en el proyecto en el que lleva algo de la verdadera, por ejemplo, ¿cuánto crees que las personas más que se vea esta involucración? ¿Cómo? ¿El número de personas más que puede estar involucrada en un proyecto para que no se den modo? Ah, yo creo que cinco, cinco o seis, más, puede, depende de la embargadura del proyecto también, te digo, si el proyecto tiene, puedes dividirlo en diferentes equipos, obviamente puedes tener tres, tres, tres y ya serían nueve. Sí, sí, depende de cómo, si lo puedes modular, por eso decirlo, a lo mejor, ¿no? Un equipo te puede hacer el frontend, o sea, a lo mejor tres personas, más, me parece que, es eso, depende del proyecto, más te puede pisar uno sobre el otro porque subes los cambios, ah, que este estaba haciendo, baja, a veces, más es menos, ¿alguien tiene otra pregunta? Bueno, enhorabuena por la tarde, gracias. A veces, la gente, parece que es lo que nos gusta, ser obrero, que es un arquitecto, la sensación es que nos gusta todo conocimiento, pero no es, y eso para mí, yo creo que es la parte más interesante del proyecto, porque es una vez que es el proyecto, que es un proyecto, pero un comentario, me pareció que para la charla también habría igual que el concepto del proyecto como tal, hay proyectos como colores, hay que ir, y entonces también igual el enfoque que hemos planteado bien, es decir, un cierto tipo de proyectos para un cierto tipo de diferentes y demás, y entonces, la voluntad un poco va a ser en relación a la cuestión de incertidumbre, Entonces, planteamos proyectos donde no hay un equipo de gente que está trabajando, sino un top o un, y a veces la incertidumbre lo que comentábamos es el precio, por ejemplo, cuánto vale, el trabajo, entonces, ¿cómo se indica o el curso de la empresa? ¿Plantear en esa cuestión de cuánto tiempo me lleva a mí desarrollar la incertidumbre, cómo va a ser la guía? No, claro, No, por ejemplo, lo que, ay, la mentira, es que claro, al principio nombré lo que sería la guía, lo del PMI, el PMBOOK, cuando gestionas un proyecto ya se supone que en ese estándar tú tienes que planificar lo que sería la incertidumbre, tú tienes la planificación, que es el desarrollo, que es lo que nos solemos mover, desarrollo, pero también tienes que prever, tienes que estimar lo que sería el nivel de incertidumbre, o sea, eso también entra dentro de la planificación, o sea, lo tienes que anticipar cuando lo estás generando y ahí lo presupuestas, si es verdad que hay cosas que te van a surgir, o sea, todo no es sistemático, ni es bonito, ni es perfecto, o sea, nunca va a ser así, en un mundo ideal quizás, pero siempre va a haber cosas que se te escapen, por eso, el nivel de incertidumbre, al igual que la gestión de, la gestión no, sino cuando el tiempo que tardes en contratar, a lo mejor necesitas contratar a otra empresa externa para que te haga cualquier cosa, ese tiempo también lo tienes que contemplar, o sea, tienes que anticiparte un poco a todo, por eso es muy difícil, o sea, no sé si te he contestado. Bueno, van a estar alineadas sobre todo por la cuestión de la gestión del CPU, que es lo que se plantea ahí, pero también a nivel de local, el equipo, la empatía, el conocimiento, a veces también una empresa puede presentar proyectos que son nuevos, por ejemplo, ahora con esta tecnología, pues, estábamos conredada que era la gente que iba a tirar todo bus, ya le dije, ¿qué es lo mejor? ¿no hay por qué? O sea, el cambio de tecnología. Si hablamos de, por ejemplo, un jefe de proyecto o una empresa, ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? ¿cuánto dinero puedo vender esto? ¿cuánto me cuesta a mí desarrollar este proyecto? Claro, pero a ver, por eso es bueno documentar. Ya, por eso es la dificultad que tienes, tú tienes en tu empresa, tendrás X valor por X hora de trabajo y es tecnología que no has tocado nunca, por ejemplo, eso lo tienes que indicar, o sea, dices, ¿tú cuándo vas a venderle al cliente? Con el pliego, específicas, vale, pues añadir, lo haremos en esta tecnología, pero, ahí ya depende de ti si mientes o no mientes, ¿vale? Pero, es tecnología nueva que no hemos tocado, entonces, ahí añades el tiempo que es de aprendizaje, obviamente, cuando tú trabajas, no es todo estar ahí picando teclas, también tienes que tener formación, o sea, no vas a saber de todo en todo momento, entonces, eso lo tienes que incluir, también, porque muchas veces nos olvidamos, por ejemplo, hay muchas ofertas de trabajo que te pidan, no, Google React, que también sepa Java, SQL, que hayas matado 50 cabras, no sé, o sea, es como te piden de todo, y puedes saber de todo un poco, pero no a la perfección, o sea, y también tienes tiempo de estudio, eso también lo tienes que añadir, y son horas que te tienen que pagar, o sea, y como, no me sale la palabra, como trabajadores, tenemos que reivindicar un poco, parece que un poco, reivindicar un poco que esas son cosas que nos tienen que pagar, o sea, tú no te has pasado, que hiciste la técnica, o, vale, superior, vale, son unos años que has estado formándote para dar un servicio a una empresa, tienes que reivindicar eso, o sea, y eso, las horas de formación también tienes que incluirlas en la planificación, o sea, sí, sí, en tu empresa trabajas con otras empresas y coxos y no empresas en los remotos, la gestión de proyectos también, como cambios que dejen a ir a ir muy poco escrito porque cuando hablamos de empatía, lo que estabas diciendo, bueno, me están muy fino, sí, es más difícil cuando, no, en principio, o sea, en principio no, no tenemos gente que haga teletrabajo, sí, es verdad que se colaboran con otras empresas, que a lo mejor hay empresas en las palmas de Gran Canaria, pero se suelen hacer reuniones y cada semana se hacen sprint, se hacen daily, entonces, para que no, se hacen daily en cada sitio y luego entre ellos también se comunican. Para mí, o sea, personalmente, como opinión personal, en los proyectos que son de teletrabajo, ¿no? A lo mejor que sería Stack Overflow, que hay muchos trabajos que son en remoto y son un equipo de que tú estás aquí, el otro en Hong Kong, el otro en Perú, ¿no? Para mí, una de las metodologías que mejor pueden ir con eso es la de Scrum Band, ¿no? O sea, hacer sprints y luego también hacer, bueno, daily diarias o mínimos semanales y, hago otra vez hincapié, documentación, porque a lo mejor a ti te surge un problema y le puedes preguntar a un compañero y a lo mejor al estar en remoto es más difícil que estar llamándote o hacer Skype, si tú documentas ese tipo de error, a lo mejor a otra persona va a una wiki, ¿no? Sería un estilo de wiki, ¿no? Bueno, todos consultamos Stack Overflow cuando tenemos problemas, sería una cosa así. Tiene una wiki interna que de hecho hay herramientas que te lo permiten y te crees ahí, o sea, como un histórico de casos que se pueden dar más para solucionarlo. Eso, pero si estás en remoto tú también puedes estar hablando con otra persona de tu equipo, ¿no? Me imagino. Sí, sí, por eso, o sea, o mediante, no solo hablar cara a cara por el Skype o lo que sea, sino también están los correos de, vale, estoy con esta tarea, me surge un problema, estoy bloqueado, vale, lo dejo en parado, mando un escrito, por ejemplo, al grupo a ver quién me puede contestar y sigo con otra tarea, ¿sabes? y no sé si ahora te he contestado mejor, vale, pues eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé si, a mí me gusta, pero bueno, el proyecto es muy interesante, pero pasó que siempre nos están en una tecnología que no sabíamos manejar, pero que no nos tuvo que hacer, ¿no? En nuestro caso, por supuesto, que nos estábamos poniendo muchas cosas de patrocinadivas y nos estaban exigiendo estar en una tarea. en ese caso, como estamos pasando por ese proceso de propuesta y demás, con la empresa, estuvimos de sorpresa ahí, pero hay tantos factores en los que implica el definir hacia dónde va el coste y demás, que es muy difícil llegar a conocerlo si no te pegas con él. El tema en ese aspecto es la empresa, los encargados o los que deciden el asumir ese coste en hora, ¿vale? de apuntar o trasladarlo al cliente. ¿Pas oportunidades que llaman? ¿Igual no te interesa el cliente o no? Sí, hay un problema. Es como una, cuando te pasas ese tipo de cosas, no te olvides de hablar de que la empresa ahí es la contingencia que el cliente te está provocando que tú puedas certificar ciertas cuestiones que mira, si ya no te llevas como estás, eres tú el que me estás pasando. Imagínate que el cliente te dice que no te lo hagan alguna ta roja, entonces eres tú el que no sabe hacer. Claro. Claro, pero bueno, el hecho de decir porque no voy a tardar una hora sino que voy a tardar tres, este exceso de hora es la empresa reducida, hay que asumir ese coste o el coste de la siguiente. Claro, el coste de la siguiente, a ver, en este caso si es el cliente el que, como comentaba, si es el cliente el que te exige que sea en una tecnología que tú no has trabajado, los costes de las horas de aprendizaje van por su cuenta porque te exige algo que tú ya has comentado que no hemos tocado esta tecnología y no tenemos que formarnos. Si tú eres quien se lo comenta, ahí puedes hacer medio medio, decirle, vale, vamos a hacer esto, nos tenemos que formar, se lo puedes incluir, puedes hacerlo por cuenta tuya y si se te demora, a lo mejor pensaba que tardabas una hora y tardas tres, eso es como, bueno, en cualquier tipo de proyecto, no solo en la parte de aprendizaje, eso ya son cosas de la propia empresa que tienes, a lo mejor tienes una bolsa de horas, ¿no? si no lo has contratado antes con el cliente que tienes X bolsa de horas que las pagan pero si se te acaban, se te acabaron, ahí ya todo va por cuenta de la empresa, ¿sabes? Son horas que tienes que facturar, o sea, bueno, tampoco soy empresaria ni gestiono la economía de mi empresa, pero... ¿Pero te quiero un poco la cara también? Porque cuando pasas así de un desarrollador de una empresa de un departamento o de lo que fuera, ¿realmente tú vas a subir el reto ese de decidir si yo te pongo el precio de trabajo para mantener una estructura de empleados o para... Ah, pero sí, sí, sí. Ahí, pero eso es la cuestión de proyecto. Sí, sí, sí. Pero al final es como decir, yo tengo mi equipo aquí pero yo tengo que estar en cuanto para esto y ahí es donde yo, no sé, el criterio es la que... Pero claro, eso es, depende cómo seas tú como empresario también, es lo que le quieras dar al... dar, no, sino cómo quieras negociar con el cliente, esos son temas de negociación. Yo te puedo decir mi opinión, a mí me parece más justo que si lo dice el cliente o pague el cliente porque lo está exigiendo él que no, que dices, vale, pues, esto se... como decir, esto se lo regalo, ¿no? Me compra tres y paga dos. Eso depende de cómo tú te gestiones como empresario. O sea, no es gestión de proyectos en sí, es temas de negociación, es como tú estipules los tipos de contratos y lo que va en él. Así, bueno, eso. ¿Sí? Me parece muy interesante el tema del ambiente, ¿no? El ambiente de trabajo porque creo que es fundamental. Pero ahí no es una duda y un poco de lo que es tu opinión y también un poco del respeto de la gente. ¿No crees que a lo mejor el proceso de promoción interna, sobre todo en las empresas de las grandes consultoras, puede ser el factor diferencial que hace que realmente demuestra en nuestro sector cuando se genera esas dinámicas tóxicas, ¿no? Porque ahora mismo en un ambiente en el que a lo mejor estamos más cercanos a la PINE, ¿no? A pequeños grupos de desarrollo que van a estar en adelante pequeños proyectos donde a lo mejor la jerarquía nos plana, Donde todos compartimos un poco de éxito y fracasos. a lo mejor ya no estamos viendo esa tipología de personalidades tóxicas como el llamado, pues, ¿no? Y creo que ha cambiado un poco el sector a raíz de este cambio también de actores, ¿no? La gran consultora, a lo mejor la pequeña empresa que entra en otras finanzas, ¿no? Pero no crees que a lo mejor esa... Sí, sí, tú dirías. ...que teníamos todo, que yo también la tenía hace un par de años, que a veces era ir a territorio civil a trabajar. ¿No crees que puede ser un tipo de caminos? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, me he dado cuenta porque he pasado por diferentes fases y es totalmente de acuerdo. O sea, las grandes empresas, las consultorías grandes, ¿no? Son multinacionales, al fin y al cabo, son cadenas de trabajo. No... Muchas veces quitan... No quitan, sino la humanidad desaparece un poco porque también es más complicado porque a lo mejor estás con mil personas más y tú eres el número 83. Y te llaman por el número 83 y no hay esa humanidad, ese acercamiento por parte a lo mejor de altas escalas, pero sí creo que se puede quitar esa toxicidad en estas empresas a nivel de... Porque sigue siendo un... Cuando tú trabajas en un proyecto suelen ser pequeñas personas, ¿no? Por lo general sería lo ideal y en ese ambiente se supone que tiene que haber un project manager, ¿no? Que gestiona ese y luego ya va en escalas, ¿no? Pues considero que el papel de esa persona también tiene que fomentar que haya un ambiente relativamente cómodo entre ellos. O sea, es lo que comentaba, no todos nos vamos a llevar bien, pero sí considero que todos tenemos que cumplir un mínimo para ayudarnos unos a otros porque, bueno, he dicho, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y yo creo que sí se puede eliminar la toxicidad de las grandes empresas, o sea, de las multinacionales, consultorías. Pero eso hay que... También es verdad que cuesta más. Que cuesta muchísimo más. Sí. Yo lo que estaba descubriendo es lo de los compañeros. También es porque creo que en España se acostumbraba a decir que hay el pobrecito o no sé qué, no sé cuánto, porque si tú vas fuera y que ahí lo empresas un psicotopso o que no encajas con el equipo o que tampoco en el fuera y buscas otras personas también, ¿sabes? O sea, que no todas las personas tienen que aceptar a todo el grupo de trabajo. Y ya viene de la o de una empresa antigua y con costumbre y tal, pero ya... Es más difícil. Sí. Ahí hay un bloque más o... Sí. Más o más complicado ir escalando y convencer a la riva y la riva de la riva. Lo que yo siento es que el modelo es que el modelo es la función interna, ¿no? Lo que ha ganado históricamente en algunos casos es esta productividad malentendida y tal y en el tipo cuando a lo mejor es más interesante de tener a la persona con capacidad de gestión de equipos más en los protocolos que estamos tratando. Primero, por eso, la solución del riesgo y por otro lado porque al final y el equipo de trabajo no funciona no consigo los objetivos. Yo tengo la impresión también un poco con las historias que se encuentran con los clientes que lo que primamos muchas veces es la productividad por encima de todos que va a ser simplemente en apoyarse en todos los otros y subirlo. Claro. Y eso también hay que huir un poco de eso personalmente hay que huir y luego también a mí la buena es que hay que perderse en este evento por ejemplo muchas veces realmente la situación es decir estamos contratando y a esto dar el equipo la tecnología y tal eso es súper positivo porque también aquí hay personas que se casan con las empresas y tú dices bueno, pero si en el año no llega a ver si tienes trabajo o porque además los sueldos no todos no es nuestro dinero no es nuestro dinero No, pero si es lo que comentaba Ayron Ay, Ayron dije Ay, tú o sea el modelo empresarial que hay en España se tiene que también tiene que cambiar mucho o sea y ya no solo no digo que sean todas las empresas sino que hay una cultura sí 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 Gracias. 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 Creo que de aquí podemos sacar un sindicato. ¿Alguien...? ¿Sí? Te iba a preguntar un poco antes de cómo conversan en tu empresa, en tu equipo, la relación entre ustedes. También es verdad que no somos muchos. O sea, la empresa es una empresa chiquitita, entonces la dinámica es más cercana. Entonces, lo que solemos hacer es utilizar mucho el Scrum, y con la Daily. También hay cosas que tienen que salir de... ¿Tienes que no...? Sí, sí, ya, ya, ya. Si no, cuando estamos, por ejemplo, en las reuniones diarias, solemos hablar y si estamos bloqueados y eso. Lo que te iba a comentar. También sale mucho de las personas. ¿Vale? También hay 80-20 o 70-30, ¿no? La empresa puede hacer, pero si una persona es cerrada, es cerrada y por mucho que... O sea, es tóxica. Y por mucho que lo intente, o sea, no va a servir. O sea... Pero dentro de la empresa, ¿no? Pequeños gestos, por ejemplo, los lunes... Como tenemos un horario un poco más largo que los otros días, pues la última hora hacemos como charlas, como meetings, ¿no? Y intentamos hablar siempre entre nosotros. O sea, intentan fomentar lo que es la comunicación entre nosotros. O sea, el de, por ejemplo, tengo un problema, pues uno de los jefes dice, vale, ¿alguno sabe cómo solventarlo o algo? Y te sientas, te ayudan. No sé si... Tampoco es que sea una dinámica, a lo mejor, rollo coach, ¿no? De vamos todos juntos al paintball. No, tampoco... Que yo no me opondría, ¿eh? Yo estoy totalmente a favor. Pero... A lo mejor ese factor sería mejor para empresas como más grandes, ¿no? O sea, al ser un sitio más chiquitito es más cercano y es mucho más fácil que haya esa empatía, ¿no? Pero es eso. Es siempre intentar hablar. Hablar y no juzgar, aunque la pregunta sea estúpida. O sea, aunque a ti te parezca que es lo más tonto, dices, ¿cómo no lo vas a saber? Pero la otra persona no lo sabe. Pero si te miras como, ¿en serio? Ya te echa para atrás. Evitamos eso, porque no todo el mundo sabe de todo. Entonces, intentar hablar y ayudar. Eso. Nada. Nada. Bien. Yo voy a visitarte, porque me amo mucho. Y también la otra parte es por la versión. Y si quiero preguntarte, si tú te has encontrado con la misma iniciativa que a mí me ha presentado, de quién se gestiona en este proyecto, por lo tanto no quiere ser desarrollo. O quiero que seas arquitecto, porque a mí me ha pasado y no quiero que estés desarrollando. ¿Te ha pasado? ¿Y ahora estás desarrollando? Estoy en las dos. ¿Has gestionado en el desarrollo? Exacto. Entonces, pero tampoco, o sea, estoy como mitad y mitad, ¿no? No me vinculo del otro proyecto, pero también a nivel técnico, como seguimos una arquitectura en muchos proyectos de la misma estructura, ¿no? O sea, el mismo patrón. Entonces, muchas cosas técnicas ya te enteras. A lo mejor nivel más semántico de significados, a lo mejor sí me tengo que leer, yo qué sé, un pliego o un boe, digo, ah, vale, es esto. Pero a nivel técnico de código sí es mucho más rápido y dices, vale, pues es esto y esto. Por si surgen errores o dudas o cualquier cosa. Por eso sigo desarrollando, pero no es el mismo, de momento. Bueno, yo te diría que lo debería estar. No. Porque también lo que me ha dicho a mí, yo intentaba nunca dejarlo para tener contacto con las problemáticas que hay, ¿no? Sí, sí, no, creo que eso lo hablé con Aitor en la cena, de que él va a gestionar un proyecto, ¿no? Y que va a seguir desarrollando y le comenté que a mí me parecía bien, porque también una buena gestión, considero que no te puedes desvincular mucho porque pierdes, o sea, el significado, no entiendes de lo que estás hablando, no puedes aportar. O sea, si te desvinculas es como si fueras un comercial. O sea, voy a hablar con el cliente, ah, pues sí, pues venga, toma, haz esto. Y dices, vale, pero ¿y esto qué significa? Ayuda, ¿no? Si se lo das más, como a todas, a mí si me dan las cosas más desglosadas, digo, ah, vale, pues esto, esto y esto. Y va, venga, mucho más rápido que si te dan una línea y dices, venga, a lo que salga. Vale. Sí, sí, sí. Es muy difícil tener el 100%, al igual que casi nunca vas a aplicar el 100% de una metodología, porque cada proyecto, cada momento es distinto, pero no, creo que no tenemos todos los perfiles. Sí, es verdad, es lo que comentaba, somos una empresa pequeña, los dos jefes hacen muchos roles, están en todo. ¿La bolsa? Sí, más o menos, pero no te sabría decir realmente. ¿Qué pasa si la venda tiene que cambiar la idea? La bloggería tiene que hacer para que nosotros habíamos ganado, y los dos, y los dos, y el otro, y la otra planta, la llave, es una noche fecha. Bueno, creo que la llave, va a venir a la llave y se trata todo, y el trabajo es todo lo que tú quieres de la calle. Bueno, pues creo que ya, ¿no? Quería comentar que gracias porque es mi primera vez como en un evento así y como ponente, así que empecé a lo grande y que me ha gustado la experiencia. Ahora estoy mucho más relajada y me ha gustado la experiencia porque mola, conoces gente guay de tu mismo ámbito y bueno, esto sí es nervioso, puedes hacerlo mejor, peor, se va aprendiendo y me ha gustado, bueno, no somos tantos como en otras ponencias, pero me ha gustado porque ha sido como una mesa redonda, una charla entre amigos y cada uno tiene su opinión y eso es guay porque todos tenemos opinión y tenemos cosas que decir. Gracias. 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 Gracias.